Muy contentos, este es el segundo sábado que ya estamos festejando, la cuarta plaza que vamos a hacer. Y bueno, hoy acá en la Plaza San Pablo, en la Plaza Dorrego en Victoria, muchísima familia, disfrutando de los espacios públicos, esa inversión que tanto nos pidió el Intendente Luis Andriotti, reformar las plazas para que los vecinos, la familia la pueda utilizar. Y bueno, este mes del Día del Niño no es la excepción y por eso pusimos espectáculo en todas las plazas de San Fernando. Este sábado tenemos estas dos y el sábado que viene y vamos a estar en la Plaza Belgrano y en la Plaza de Fate. Así que esperamos a todos a las 14 horas del sábado que viene también. Y bueno, acá disfrutando con todos los vecinos, con sorteos, espectáculos de teatro, de circo, maquillaje, logología, un montón de actividades para que todo el sábado esté la familia disfrutando en la Plaza San Pablo y la Plaza Dorrego. Muy lindo, mira lo que nos regalaron. Muy lindo, muy lindo. Hace muchísimo que no se veía esto para los niños. Gracias a la Municipalidad de San Fernando. No, está bárbaro, está buenísimo que lo organicen. Aparte los chicos se re divierten y están contentos con sus globos, con los sorteos, con todo. Está muy buenísimo, me pone contenta que les festejen el Día del Niño. Me gustó todo. Mientras pasen bien los chicos, está todo bien. Me parece muy bueno, está bien. Hacer un festejo para todos los niños, algo divertido. Hace un ratito vino la Murga Mujinga, bailaron muy bien. Fui a pintarme y después fui a jugar al pelotero y después a la cama elástica. Primero me subí a un pelotero, luego a la cama elástica, otro pelotero y dos veces a la cama elástica después. Es un lugar lindo para disfrutar porque el Día del Niño es un día especial para todos los nenes, para darles regalitos de todo. Año a año fuimos creciendo con diferentes actividades culturales, deportivas. Y bueno, hoy tenemos todo junto para que todos los vecinos de San Fernando puedan aprovechar. En cada una de las plazas, con los profesores, educación física, toda la gente de cultura trabajando para que el vecino reciba todo lo que vuelca en las tazas. El municipio se lo ve reflejado en actividades y que todo el personal esté pendiente para que tengan un lugar para poder disfrutar.